La gran bodega de una carpintería que lleva 15 años nos dice que está en el mercado de muebles son hechos por manos de mexicanos mexicanos que tienen magia en las manos para lograr hacer maravillas nuestra sección hecha en México está de regreso hubo quien le había puesto un crucifijo pensando que moriría rechazar hecho en México es rechazar lo que hacemos los mexicanos hecho en México nosotros somos Gran Fábrica de Muebles una empresa 100% mexicana esta empresa 100% mexicana sin duda es un ejemplo de que la perseverancia y el trabajo en familia dan los mejores frutos llevamos más de 15 años en el mercado es una empresa morelense justamente en el municipio de Ayala somos tres hermanos mi papá ha sido carpintero entonces pues tenemos ese comienzo esa noción de la carpintería entonces primero hacíamos muebles hacíamos muebles sobre medida puertas, clósetes, recámaras y quien diría que una tragedia sería la clave para que el sueño de la familia Vázquez despegara hace algunos años cuando éramos una carpintería sucedió que se nos quemó entonces ahora si como el ave fénix resurgimos empezamos a adaptar por fabricar muebles ya en línea entonces empezaron a hacer recámaras en pequeñas cantidades vimos que empezó a funcionar bien entonces ahí nos fuimos de hilo Ahora, las sucursales y matriz ubicada en Morelos son la fuente de empleo para cientos de mexicanos que se encargan a diario de crear a mano estos y muchos otros diseños tenemos salas, comedores, recámaras, centros de entretenimiento y fíjate que hemos estado hemos tratado de estar a la vanguardia siempre tratamos de tener algo especial que se pueden llevar a sus hogares algo diferente y pues creo que eso ha sido uno de los puntos muy importantes que nos ha llevado a crecer Gracias al trabajo constante sus productos ya se encuentran en gran parte de la República Mexicana Afortunadamente acabamos de inaugurar una sucursal en Ciudad Juárez, Chihuahua en Tijuana en la ciudad de Cornavaca en Guanajuato en la ciudad de Puebla en Chiapas en Tús de la Gutiérrez hecho con amor hecho en México Mi gracias en México hacemos cosas maravillosas felicidades la gran bodega y gracias a esa tercia de hermanos que cada vez que pedimos apoyo para lanzar o un espacio de juguetón o la ludoteca o siempre están con nosotros y con una caridad tremenda de corazón, de corazón mi gracias